Buenos días, el día de ayer hemos visto prácticamente el pronunciamiento de su persona a través de las redes sociales de cómo se ha venido dando este accidente de este niño que ha caído en un pozo aquí en Santa Rosa para que nos comente el suceso, cómo se han dado estos hechos y la participación que han tenido también los agentes de Serenazgo en acudir en este momento para auxiliar al menor. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, como usted lo hace mención, el día de ayer ha sucedido un hecho muy lamentable lo cual nos llama a la reflexión como seres humanos y como padres responsables de menores. Como usted lo ha mencionado, el día de ayer aproximadamente a las 10 y 8 de la mañana los agentes de Serenazgo fueron interceptados por una persona de sexo femenino para informarle que había sucedido una desgracia, como es la caída del menor de iniciales J.C.A.T. de tres años de edad aproximadamente hacia un pozo de agua. Al momento de llegar al sector Las Huertas, los serenazgo nos informan que el menor ya había sido rescatado por el papá. Ya lo tenía en sus brazos y lo que se procedió es a llevarlo de manera inmediata al centro de salud, a la posta médica que conocemos. Ya luego de un proceso de reanimación, se ha dado la triste noticia de que el menor había fallecido por ahogamiento. En ese sentido, nosotros como municipalidad también hemos asumido el poder apoyarle a la familia y a través de ello también mostramos nuestras sentidas condolencias frente a la pérdida de este menor hacia el padre, hacia el abuelo, hacia toda la familia en general. Y siempre dando ciertas recomendaciones, producto que muchas veces podemos reflexionar cuando ya se han generado los hechos lamentables. Entonces, es importante poder también hacer mención de que estos pozos han estado sin ningún cuidado. No ha habido la prevención necesaria que pudo haber generado evitar este desenlace fatal. Doctor, ¿habría competencia del área de defensa civil para poder realizar una inspección? Porque no solamente es en este sector que existiría un pozo de agua, sino también agricultores dentro de la jurisdicción de Santiago del Estado también tienen pozos donde no tienen el cerco de protección. Bueno, lamentablemente, para realizar cualquier tipo de mejoramiento en infraestructura, ya sea la construcción de pozos, la construcción de halls, el ampliamiento del domicilio, el mejoramiento del domicilio, tienen que informar a la municipalidad para la debida licencia de funcionamiento, el debido permiso y licencia para la construcción. Lamentablemente, Cartabio, al igual que muchos distritos de la provincia, hacen estos mejoramientos en medio de la informalidad. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos una función de fiscalización, pero hay que dar a conocer de que este pozo es de carácter privado, le pertenecido a la familia. Considero que ellos también debieron prevenir, ya sea con un cerco o ya sea colocando una tapa, que es lo más idóneo. Lamentablemente, cuando las desgracias van a suceder, no hay fuerza humana que pueda prever, pero consideramos que esta tragedia muy lamentable para todo el distrito de Santiago de Cabo, pero sobre todo para el centro poblado de Cartabio, nos llama a la reflexión del cuidado de cualquier tipo de recipiente donde podamos vertir y guardar agua. Entonces, no solamente por tema de un pozo, a lo mejor también por tema de algún bidón grande. Los niños son muy imperativos, están en una edad de plena exploración y debemos tener bastante cuidado con la supervisión de qué pueden hacer ellos en el transcurso del día. ¿Se ha dado y se ha acordado la vida de este menor de cuántos años? Son de tres años el menor que ha fallecido. Bueno, como resultado, más allá de la pena profunda que nos genera a todo ser humano, la reflexión, el cuidado de los menores, más allá de que si el papá o la mamá trabaja siempre es bueno tener un responsable en el hogar y si no lo hubiese mantener cualquier tipo de utensilio, de construcción o cualquier objeto que pueda dañar la integridad física del menor. Es de verdad muy lamentable. Nosotros estamos muy apenados y también estamos en la predisposición de poder servir a la familia como ya lo ha venido haciendo el señor alcalde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!